¿Cómo? 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 ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que para destruir a los grupos LGBT? ¿Cómo? Lo sabía, lo sabía. He estado pensando, me voy a acercar a ella, a ver, para... Sí, 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 te van a destruir, eh. Cuidado. Cuidado. Vale, tengo que ir a la Ciudadela. Ah, mira, ayudasme a ir al jefe. No, es verdad, tengo que ir aquí también. Vale, voy a ir aquí. Chedreat, sí. Sí, sí, sí. Sí que lo es. Te van a destruir. Me cagaste, pa. Siempre, mi amor. Voy con... con Jack. Ah, mira, si tengo... Mira, a ver, le voy a poner esto. No se le ve aquí, pero se le tapa un poquito lo que es el pecho. Por si acaso, Twitch le da... le da una imbolea, ¿vale? Y me lo detecta como un desmudo. Por si acaso. ¿De verdad? Si yo tenía una... Da igual. Acronosta. Esa misión... Esa misión... Esa misión me da una pereza. Esa misión... Me acuerdo de esa misión y me da una pereza. Ah, madre mía, madre mía. ¿Que no me ha dado tiempo de reaccionar? Uh, 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 uh... Okay. Es un crogan. Uy. ¡S***! ¡S***! I won't stop bleeding. I'm a... I'm gonna... Son of a b***. He's not hurt that bad. He doesn't need to know that. I knew it wasn't berserkers. Ah, not at range. En el sitio cerrado, si, si, si Madre mía, es que Que embalaseado Ya sa- ya sa- ya sa- ¿Qué? Claro que era, claro que, Diego pero eres muy blanco, eres muy blanco. Ah, 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 ah. No mal por culo. El militar genérico y modelo, es verdad, es verdad. Jacob es, si, si, si. El personaje de Jacob es así. Está hecho para ser el, el, el militar modelo. En plan, no militar, en plan corrupto. No, 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 el buenecito, tío. El chaval, el buenecito que se mete en el, en el ejército pensar, eh, porque necesita dinero para su familia. Y es un, un cacho pan. Ese es Jacob. El periódico. Ay, 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 pensaba que, pensaba que ya estaba, pensaba que ya estaba, ¿no? A ver Por aquí Hola, me lo he comido de lleno, tío Lo he parado con todo el pecho Y me quedé sin munición de esta mierda Es que no me gustan las armas que tengo Pero que no está muerto Manquísima, manquísima Mira, agarro, mira, agarro Como se pone en la defensiva Un poco rara ¿Por qué? ¿Por qué hay personas que son un poco raras? La cara ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué ha importado del primero? Tienen la cara cuadrada, tío Ya está O sea, no sé Es que más afectados Pues más que son raros realmente Mira al Shepard genérico El hombre El hombre Shepard genérico Búscalo O sea Da mal rollo Tío, parece que se ha puesto de todo en la cara Que se ha inyectado de todo en la cara Y es el genérico, eh O sea, es el Sata No hace gracia que pongan también los Las onomatopeyas Que grande, a ver qué le ha tocado Tengo miedo, eh A ver qué le ha tocado A ver qué le ha tocado Lo que pasa es que Al haber comprado el cofre Le habrán tocado cartas mejores De las cartas que tocan cuando yo regalo Yo no puedo cambiarlo eso Joder, pero Me cago en su puta madre, tío Pero cómo soy tan mala Hoy no tengo que jugar al Overwatch Como hoy juego al Overwatch No, es que me quitan Nunca Gracias Pero Ahora que se había jugado ahí Me estaba que explotaría Nada Me estaba que explotaría Gracias Jacob Gracias Jacob Me salvó Me salvó, eh Tengo que pasarme Tú haciendo exterminio A ver, a ver, a ver Exterminio galáctico Tampoco va tanto, eh A ver, sí que es verdad Que los Krogan Están en peligro de extinción Porque por la Por la O sea, ¿cómo se llamaba, tío? No me acuerdo Cómo se llamaba la mierda esta Bueno, que son estériles Básicamente Y están en peligro de extinción Vale, pero A ver Que besan A ver Que ellos dispararon primero ¿Sabes? La genofagia Creo que era Eso es la genofagia Mira, justamente Segunda vez Te he dicho Exactamente El mito Eso La genofagia No me acordaba Tengo que ir a la ciudadela Tengo unas ganas De ir a la ciudadela Y comprar armas Ya viene Garros a salvarme Obviamente Es que Y la Jacob no, eh Pero Garros Ah, el primero Que apareció A ver Quiero un risa De fracotreador No ¡Claros! No 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 Aún no Aún no ¿Te refieres? ¿Es un arma primaria secundaria O pesada? Esa arma Porque de De pesada Tengo esta O sea La que tengo en la espalda Que lanza como descargas eléctricas Pero ya está Supongo que te refieres A una arma Como la del primero ¿Verdad? Que era un arma Un arma Que No, esa no la tengo Ah, esta La eléctrica Esta Pero es que Esta Para conseguir munición Mira si tengo dos de munición Mira ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Que me la han cortado! Ahí está ¡Oh! ¡Socorro! ¡Vamos! ¡Que me matan! Bueno, ya está Estoy bien, estoy bien Estoy bien Estoy bien ¡Joder! A ver ¿Puedo llevar ya al Grogan? Por favor ¡Joder! 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 Es que tengo que acercar más Porque con esta arma No voy a hacer nada De el... en verdad que no se podía romper si, exactamente, exactamente esta misión cuando la jugaste la primera vez pues dice, bueno está bien, está bien porque no te tendrías aquí disparando y todo pero ya cuando te la has pasado ya es un poquito coñazo es un coñazo me ha cantado ese ahhh hija de puta a ver, vale, vale, vale tengo que hacer una encuesta, ¿no? vale un momento, un momento, un momento, un momento si, le ha tocado una carta de encuesta voy a hacer la encuesta, esto es para hacer una encuesta aquí en el chat, ¿vale? pero yo también lo voy a responder, evidentemente voy a poner unas opciones ahhh un momento un momento, que toca abrir Twitch a lo mejor se escucha doble quería poner opciones, ponlas, ponlas escríbemelo en el chat y pongo esas opciones si son solo para mí, pues son solo para mí y ya luego para la gente, pues pues eso, pues ya pondré otras como quieras eso, tú has gastado la carta tú eliges gestionar encuestas a ver voy a crear una encuesta la de la de la puerta la de la puerta ¿no se ha escuchado? ¿se ha escuchado algo? yo no lo he escuchado pero ya has visto cómo se escuchan las cartas o sea, me entero yo la puerta no ha sonado no, no, no porque mira las cartas, sé cómo suenan la puerta no ha sonado o sea, las cartas están activadas no sé si es capaz de haber algún error vale, dime opciones dime opciones puedo poner puedo poner 5 opciones puedo poner 5 opciones para la encuesta ¿qué opciones pongo? ¿estamos sordos? sí, sí, porque yo no lo he escuchado no he escuchado la puerta hostia, he puesto he puesto perder mal no, no lo he puesto mal ahora dime dime opciones bueno, lo voy a dejar así en lo que me dice opciones que las estará escribiendo y las estará pensando continuo, ¿vale? tengo la encuesta ahí preparada esta arma esta arma esta arma esta arma Ah, creo que sí que ha sonado, eh Lo de la puerta Me suena de que algo he escuchado Pero pensaba que era algún error O algún bug o algo, eh Creo que sí que ha sonado Pero lo hemos tomado como que era otra cosa, eh Porque me he acordado Me he acordado de que hace un rato he escuchado algo raro Y no sé la que era Hola, Peggy Aún sigo esperando a que Saria ponga Ponga los dumpes de la encuesta Pero vale Estaba pensando aún Qué difícil, eh Pues estaba pensando cosas para putearme a mí A ver, a ver Vale, la pierde... Vale, un momento Hago control-c con... Me cago en su padre Espérate Que no puedo Un momento Control-c, control-v La pierdes con él Que... Ah, no puedo A ver Vale Con el que te obliga a perderla Es decir Bueno, vale Con el que te obliga A... A... Perderla No puedo escribirlo todo La pier... Joder, espérate Voy a... Voy a abrir el... Un momento Voy a abrir el Twitche Porque desde aquí Desde el OBS Es una puta mierda Esto, el chat A ver Vale La pierdes con alguien Del grupo Opción 2 Y pensando ya, eh Para cuando hagamos la encuesta Reconoces que ya la has perdido En algún sueño húmedo Con algún... Me ve que esta va a ser Ay... Esa opción me ha gustado Lo que pasa es que No puedo poner con un juzgado Tengo que poner con un sueño húmedo Se lo pierdes a tu mejor amigo Uh La pierdes con algún random de la sala Ah, no Con algo Con algo Algo random Con un objeto O con alguien random Ah, vale Con algo Vale, vale, vale Vale, vale Vale, ya está Ya está Vale He puesto... Bueno Permitir votos opcionales Venga Iniciar la encuesta El contenido no cumple con las directrices Eso creo que es por la virginidad Espérate, espérate Voy a poner Virg Vale Era virginidad Era la palabra virginidad Que Twitch no me dejaba Ya está Voy a votar yo también Eh Venga Yo voy a poner el sueño húmedo Dura un minuto la encuesta Dura un minuto A los 5.000 puntos Pues no sé, tío Anda que no hay cosas, eh Anda que no tengo Yo recompensas del canal Con algo random Que no Alguien ha puesto Lo del algo Lo del objeto Vale Venga Ve resulta El sueño húmedo El sueño húmedo Es que Es que Luego también Con algo random No hacía nada Hostia Que fe Es lo que tienen Es lo que tienen Las cajas Yo te regalo luego una caja Iris Luego te regalo una caja Vale No, 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 pero aún así Sabes Para que te quemen Más cajitas Luego pasaré Algo Que yo puedo crear Todas las cajas Que me dé la gana Sabes O sea que No pasa nada No hay Pero No hay Ola Lo he parado Pero por qué paro Los coletes con el pecho Se queda una bala ¡Ay! ¡Que le matan! ¡Garrus! ¡Garrus, Garrus, Garrus! ¡Ah, esa es la de... Sí, esa es la que dejé ir en el primer juego En Virmina Ah, no, Virmina Virmina, casi Casi Joder, si son estrés ¡Joder! Antes de que se comote las gachas Voy encima Encima con pullitas El video con pullitas, ¿sabes?